El noroeste, el noroeste, el noroeste, el noroeste, ¿ya lo viste? El noroeste, 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 el noro Saluden a los seis que van allá arriba Incluso una rusa y una italiana Brilla mucho, ¿no? Sí, y abajo creo que se ve Júpiter Júpiter se ve opaca Lo que diría Copérnico, ¿no? Una pregunta Estamos viendo la Estación Espacial Internacional ¿Ah, en serio? Sí, esa estrella que se mueve es la Estación Espacial Internacional Con seis tripulantes Rusos, americanos, norteamericanos, italianos Y aquí el seto me estorba Con telescopio se alcanza a ver mejor La formada